Bueno, hay propuestas para cada uno de los claustros. Estas propuestas surgen a partir de un grupo de docentes involucrados desde ya del año pasado y convocamos también a la participación de estudiantes, adcriptos y no docentes para conformar finalmente la propuesta que conforma nuestra plataforma. Nos basamos mucho en el acompañamiento estudiantil, no solo teniendo en cuenta la situación económica que puede atravesar cada uno o la situación de aprendizaje, propiamente dicha, académica, de apoyo académico, sino también en lo que significa el bienestar estudiantil, el acompañamiento considerando las emociones de los chicos. Creemos que eso es una pata muy fundamental para el sostenimiento de la carrera y que finalmente logren egresar. Eso en cuanto a estudiantes. ¿En cuanto a los otros claustros? Bueno, con respecto a los otros claustros, hoy vamos a tener una reunión con no docentes donde vamos a invitarlos a considerar los intereses individuales que tengan, los intereses colectivos de cada uno de los sectores, nosotros ya tenemos pensadas propuestas que tienen que ver con jerarquización, con reestructuración de planta, de analizar los procesos que utilizan normalmente ellos a nivel de sistema y demás para facilitar el trabajo diario, pero también, de nuevo, considerando esto que somos humanos, por eso el nombre Más Humanas, y queremos fortalecer el vínculo en todos los grupos para que las actividades a diario sean más amenas. ¿Cómo comenzó a gestarse esta propuesta para la facultad? Hay muchos miembros que forman parte de este grupo que estamos involucrados en gestión actualmente en distintos lugares, ya sea de la facultad o de rectorado, como es el caso de mi compañero vicedecano, y estamos involucrados desde la responsabilidad institucional, entonces estábamos previendo que se venían las elecciones de canales y empezamos a charlar sobre las ideas, las propuestas que teníamos y empezamos a juntarnos en ese sentido. Y de ahí surgen las candidaturas nuestras. ¿En cuanto a lo académico, a la extensión? Bueno, se continúan con los proyectos de extensión que están al día de hoy, que se vienen trabajando y vamos a fortalecer mucho todo lo que es el trabajo con graduados, como proyectos de extensión a las distintas instituciones o agrupaciones del medio, para tratar de responder a las demandas de la sociedad actual en función de los avances en tecnología, en el mercado, en ese sentido hay mucho dentro de lo que es la propuesta para trabajar en esa línea. Profesora, les toca un contexto complejo, ¿cómo están encarando los desafíos para fortalecer la defensa de la educación pública? ¿Qué mensajes quieren llevar? Y nosotros, tanto Gaby como yo, los dos somos de la primera generación de la familia que pudo llegar a tener el título universitario. Y gracias al esfuerzo de nuestros padres y gracias a que la universidad siempre fue gratuita, si no, no estaría en el lugar que estoy. Y Gaby lo mismo. Entonces, consideramos que es fundamental sostener ese derecho para permitir el ascenso de quienes no podrían pagarse una universidad pagada, del tipo de que tienen un costo bastante alto. Entonces, consideramos que eso es fundamental para poder continuar como institución y a la vez por la calidad educativa. Creemos en que la calidad educativa de la educación pública es superior y fortalecemos, vamos a luchar en todo lo que haga falta para poder sostenerla como tal. Bueno, la estamos trabajando primero con mucho diálogo, con mucho consenso, escuchando y conversando con diferentes sectores de la comunidad de la Facultad de Ciencias Humanas, con docentes, con estudiantes, con graduados, con no docentes, con aquellos docentes que revisten calidad de investigadores de CONICET, con becarios graduados que son becarios de CONICET también. Estamos hablando de una comunidad muy grande que incluye, digamos, cerca de 450 docentes, 2.000 estudiantes, 4.000 graduados en condiciones de votar en estas elecciones, 30 no docentes. Entonces, bueno, es un gran desafío poder amalgamar los intereses y escuchar las necesidades de todo ese colectivo. Bueno, primero estamos haciendo hincapié, por ejemplo, en la cuestión más vinculada a lo académico, fortalecer procesos vinculados a escritura y alfabetización académica y también oralidad. Nuestros estudiantes se enfrentan también al desafío de rendir de forma permanente exámenes finales, instancias que implican lo oral y también lo escrito y la comprensión lectora. Entonces, sobre esa base hay que trabajar mucho porque se perciben en los datos que manejamos la necesidad de fortalecer procesos vinculados a la enseñanza y el aprendizaje. Pero también, como explicaba Lía, eso también está articulado a pensar las emociones que están atravesadas en esos procesos. Después, hay que avanzar en la propuesta académica de la Facultad de Ciencias Humanas, trabajando, bueno, como lo plantean los lineamientos del CIN, por ejemplo, trabajando en trayectos más breves, pero articulando estos trayectos con las carreras existentes para, digamos, favorecer la continuidad de los estudiantes en la universidad y también propuestas que atraviesen los departamentos. Nosotros tenemos una facultad compuesta por 12 departamentos que gestionan carreras de grado y entonces el desafío es que esos departamentos empiecen a dialogar de forma más estrecha. Algunos ya lo hacen, pero la idea es que trabajen de forma coordinada. Y después también avanzar en un esquema de aulas híbridas. Esto no solamente para adecuarnos, bueno, Lía es especialista en todo lo que tiene que ver con tecnología educativa, no solamente es adecuarnos a una nueva facultad que queremos, a una nueva coyuntura histórica, sino también a favorecer, por ejemplo, el sostenimiento y la continuidad de estudiantes que trabajan y que con este esquema más flexible pensamos que permitiría sostenerlos en la Facultad de Ciencias Humanas.